Bien, me presento, soy Jesucristo el Verdadero, lo he demostrado en más de 300 ocasiones, no 200, en más de 300, mi conexión con toda la naturaleza, de acuerdo, aparte de las cuatro pruebas que hice que fueron muy duras por fe, y la fe mueve montañas, la fe mueve océanos, y la fe hace mucho, de acuerdo. Yo tengo fe ciega en mi ma y en mi pa, en Isis y en Dios, voy a quitar una cosa que me ha aparecido aquí, tengo fe ciega en ellos, de acuerdo, y creo en ellos al 100%, porque me comunico perfectamente con ellos. Bien, la familia da un ultimátum, y este es el ultimátum, no va a ser el 24 de junio, cuando nos vayamos elegidas y elegidos, va a ser el día 13 de abril. Motivo, mi cumpleaños, lo quiero pasar en casa con la familia, como es normal, no, por lo cual el 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos, no se preocupen por el tiempo, porque de eso se encargará mi padre, Dios, del tiempo. Por lo cual el día 13 de abril a las 11 en Valdecotos, pero he aquí ahora el mensaje del ultimátum de la familia. Tienen hasta el 13 de abril para nombrarme capitán general y de todos los cargos. ¿Qué sucede si no soy nombrado capitán general antes del 13 de abril? Muy sencillo, en Semana Santa nos cepillaremos la tierra, en mi semana, es decir, el 13 de abril nos vamos y 14 de abril empiezan los fuegos artificiales, de acuerdo, voy a quitar una cosa que ha aparecido en el ordenador. 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos, de acuerdo, recuerdo el día y lo pongo en mayúsculas, 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos. Motivo, tengo muchas ganas de estar ya con mi mujer y con mi hijo, con Isis, con Dios y con mi hermano pura sangre. El ultimátum es el siguiente. Tienen hasta el 13 de abril, aunque haya cabezonas y cabezotas, para nombrarme capitán general, porque el día 13 de abril nos vamos a las 11 de la noche desde Valdecotos. Cosas que tienen que llevar el 13 de abril a Valdecotos, gafas de sol, chaleco refletante, equipaja, puedes ser mochila y linternas de led lo más potentes que puedan. Como ven ustedes, la familia hemos tomado hoy una decisión, y es que no voy a estar toda la vida para ser capitán general, y el plazo que se les da es hasta el día 13 de abril. Si ustedes no me ven con el uniforme militar de aquí al 13 de abril, exactamente el 13 de abril nos vamos a las 11 de la noche desde Valdecotos. Yo, como siempre, pienso mucho en las elegidas y elegidos, que cada vez son muchas y muchos más de ustedes. El plazo, las personas que pueden venir hasta 3.000, de acuerdo, pueden ir 4.000, pero recogidas serán 3.000, que estamos hablando de muchas personas, de acuerdo. Este es el ultimátum de la familia, capitán general, y antes del 13 de abril, o el 13 de abril, verá para creer mucha gente, y las elegidas y elegidos se vendrán conmigo al paraíso Hedén, que cada vez son muchas y muchos más de ustedes, por lo cual el día se adelanta del 24 de junio al 13 de abril, porque el día 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos. Lo ha hablado ya con Gigantón, y hemos visto la opción, y es buena opción, 13 de abril, 11 de la noche, en Valdecotos. Bien, la tierra se va a destruir a partir del 14 de abril, eso si no me nombran capitán general antes del 13 de abril, de acuerdo, este es el ultimátum que da la familia, yo estoy muy contento porque de aquí al 13 de abril queda muy poco, y estoy muy contento, muy emocionado, de acuerdo, y estoy muy contento y muy emocionado. Bien, en ustedes está la decisión ahora, capitán general, y tiene que ser antes del 13 de abril, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que ser capitán general antes del 13 de abril. Si antes del 13 de abril, por cualquier motivo, no soy nombrado capitán general, el día 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos, ¿qué quiere decir esto? Que no se va a llegar a las elecciones, que la tierra no va a llegar a las elecciones, políticas, de acuerdo. Bien, vuelvo a decir, antes del 13 de abril tengo que ser nombrado capitán general. Eso, o el día 13 de abril, nos vamos a las 11 desde Valdecotos. Repito el día para que les quede claro, 13 de abril, 11 de la noche desde Valdecotos. Ahora sí que es la elección de ustedes, o capitán general antes del 13 de abril, o mucha gente va a ver para creer. Cojo elegidas y elegidos de todos los puntos cardinales de la tierra para este viaje tan alucinante. Recuerden, capitán general tiene que ser antes del 13 de abril, es el ultimátum que da la familia. 13 de abril, elegidas y elegidos, nos vamos a las 11 de la noche desde Valdecotos. No tengo más que hablar por hoy, ¿de acuerdo? Me da igual todo lo que saque el enemigo, porque el 13 de abril nos vamos. Bien, solo habrá una cosa para no irnos el 13 de abril, y es ser nombrado capitán general antes del 13 de abril. ¿Motivo por qué se adelanta hasta el 13 de abril? El 14 de abril es mi cumpleaños y lo voy a pasar con la familia y con ustedes, elegidas y elegidos. Eso si no soy nombrado capitán general. Si soy nombrado capitán general, llevaremos a cabo el proyecto punto a punto y paso a paso. ¿De acuerdo? Un proyecto que es para el futuro de España, un proyecto que es para que España crezca, para que sea un país puntero. Bien, ahora a las cabezonas y a los cabezotas no me importan, porque el 13 de abril, repito, a las 11 de la noche en Valdecotos. Es el tiempo que tienen para nombrarme capitán general, hasta el 13 de abril, porque repito el día, aunque soy muy pesadito con el día, pero es que es el día que nos vamos, 13 de abril, 11 de la noche en Valdecotos. No se preocupen por el tiempo, que de eso se encarga mi padre. Cuento con las elegidas y elegidos, con muchas y muchos de ustedes, para el 13 de abril a las 11 en Valdecotos. Eso, os he nombrado capitán general y recuerden, antes del 13 de abril. Este es el ultimátum que da la familia. De aquí al 13 de abril nos queda un mes y muy poquito. ¿De acuerdo? Creo que me he expresado clara y correctamente, capitán general tiene que ser antes del 13 de abril. Es el ultimátum que da la familia. Y si no se ha nombrado capitán general antes del 13 de abril, el 13 de abril nos vamos a las 11 desde Valdecotos. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, ¿qué va a suceder? Lo más probable que el día 13 de abril a las 11 en Valdecotos. Eso es lo más probable de lo que va a suceder. Pero bueno, nunca se sabe, con las humanas y humanos nunca se sabe, quizás se ha nombrado capitán general. Bien, ya saben, el día se adelanta y bastante. 13 de abril, 11 de la noche, en Valdecotos. Creo que me he expresado clara y correctamente, espero que entiendan a la familia, porque también es su familia. Y la familia lo ha decidido así. 13 de abril, 11 de la noche, en Valdecotos. Os he nombrado capitán general antes del 13 de abril. No tengo más que decir. Muchas gracias, capitán Jesús. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Gracias.